Ante todo, muy buenos días. El Centro de Salud Santiago de Caos ha reclamado las atenciones que concierne a los servicios generales que contamos nosotros como Establecimiento 1-2. Todos los jueves vamos a aperturar la atención, como lo veníamos haciendo antes, sino que como el espacio reducido que anteriormente veníamos a atender, estamos teniendo acá la facilidad por medio de la municipalidad, nos brinda el local para lo que es la atención, lo que nos proporciona las carpas, las mesas y las sillas. Es en coordinación con la municipalidad por medio de la regidora de la señora Rosa Moreno, que gentilmente ella nos ha brindado y nos ha facilitado, aparte también la difusión. Entonces, los jueves estamos viniendo con lo que es el servicio de afiliación del CIS, como ustedes han visto, está la señorita Evelyn, la encargada del CIS, la señora Fanny, lo que es farmacia, yo lo que es la parte de inmunizaciones, todo lo que concierne a niños, vacunación, que estamos colocando mayormente a toda la población, a todo el grupo de edades, y estamos con el servicio de obstetricia, planificación, control de gestantes, y lo que es consulta médica. Más adelante estamos viniendo también con el servicio de dos médicos que nos van a apoyar en la evaluación a ex-pacientes COVID, para que sea su evaluación con el neurólogo y el neurólogo que vamos a contar de acá la primera semana de noviembre. Si Dios quiere que no pasa nada, los jueves vamos a retomar, porque necesitamos hacer seguimiento a varios pacientes ahorita. Bueno, más que todo lo que es en niños, yo tengo que tener el registro y el seguimiento, porque tengo niños con anemia, y esos niños tienen que recibir mensual su tratamiento de hierro, aparte se les tiene que hacer su control. Entonces, estamos procurando que los jueves nos estamos dejando allá para venir todo el personal, porque somos seis trabajadores nada más en el centro de salud, tenemos los dos establecimientos que atender, y acá la población, pues acá nosotros vinimos al servicio a todo lo que es por sí. Todo gratuito. Sí, tenemos una población de niños menores de cinco años que les falta inmunizarse, les faltan sus vacunas, porque justamente en estos seis meses han estado, hemos estado ajeno al acercamiento. Ya se están aperturando los servicios de atención, entonces es ahora que estamos viniendo, y bueno, la población está acudiendo acá para lo que es las atenciones, ¿no? Por medio de ustedes, que son los medios de comunicación, a avisarles a la población de Chiquitoy que estamos nosotros aperturando los servicios, ¿no? Lo que es en el CIS, en lo que es la atención de niños sanos, lo que es en el servicio de orquiticia y medicina, ¿no? Y estamos, como les digo, al servicio de la población. ¿Cuál es el horario de atención? Nosotros estamos viniendo de las nueve hasta la una de la tarde, porque acá nosotros tenemos que llevar todos los equipos a Santiago, ¿no? Nosotros tratamos de venir con todos nuestros equipos, insumos, ¿no? Para llevar a cabo la atención, ¿no? Porque todavía no contamos con un local que sea grande, ¿no? Acá para poder brindar atención, pero nos adaptamos, ¿no? La cosa es llegar a la población y darle lo que les corresponde, ¿no?